¿Qué es la actriz de la actriz y la actriz de la actriz? Florencia Peña decidió dar un paso al costado de Flor de Equipo en Telefe, y el futuro del ciclo es incierto por el momento. ¿Qué es la actriz de la actriz? Señaló la comunicadora sobre las declaraciones de Florencia en diferentes reportajes. En este sentido, Erlina recordó que Ángel de Grito está muy cerca de cerrar su negociación con Telefe y es probable que salga en el horario de Flor de Equipo. Pero creemos que se va porque llega a Telefe Ángel de Grito con las otras infeices. No sé, no había lugar para los dos equipos, no sé qué pasó, pero nos damos cuenta de todo Más allá de los rumores, Peña ratificó su determinación en una nota con implacables El programa sigue, es una decisión mía que la vengo charlando del año pasado, no estoy pudiendo Tengo mucho por delante, artístico, no estoy pudiendo con todo Cuando empecé con flor de equipo, sabía que era algo que no sabía cuánto tiempo lo podía hacer Asimismo, ahondo en situación personal No tengo vida, ahora me estoy viendo activar, termino a las 2 de la mañana No tuve vacaciones todavía, estoy muy cansada, necesito darle tiempo a otras cuestiones Se vienen cosas grandes en el teatro, aseguró, frente a la insistencia de la entrevistadora de Susana Roca Salvo